Pero un momento, para este duelo me parece que baje alguien que hoy ha venido expresamente al programa, que no los tenemos nunca ni los hemos tenido antes y me gustaría mucho que bajarais. Por ejemplo, Erundino, Manu, venidse conmigo. ¿Os apetece? Y si no os apetece también. Es que acabo de tener una idea. A ver. Oye, ante todo, recordad que estos señores aquí donde los veis han estado 505 programas compitiendo, cargándose a sus contrincantes todo el rato. Os los habéis cargado a todos y os habéis llevado el premio más alto jamás entregado en televisión, que son 6.689.700 y un euro. Con esos dos señores ahí también. Claro, claro, hombre, por supuesto. Los cuatro. Pero claro, vosotros a lo largo de estos 500 programas os han hecho muchas preguntas, pero ¿cuántas habéis hecho vosotros? ¿Os apetece? ¿Me ayudáis a presentar este duelo? Vale, sí, sí. Sí, claro. ¿Queréis leer las preguntas? Sí. ¿Os veis capaces? Sí, sí. Pues venga, vamos a hacer. Chicos, es un entre tres. Eva, es tu turno. Manu, preparado, ¿eh? Estas son las opciones. Bomba, cable y alicate. ¿Os suenan? Muy oportuno. Empiezas tú, Manu. ¿Te parece? Vale. Venga, vamos alternando, ¿vale? Primero tú, luego erun, ¿vale? Perfecto. Venga, a por ahí va, Manu. Tenaza. Alicate. Correcto. Erundino. Máquina para impulsar agua. Bomba. Manu. Cabo grueso. Cable. Erun. Alguien que te ayuda te echa un... Cable. Muy bien, Manu. ¿Qué es el cordón umbilical en los trajes de los astronautas? Cable. Venga, erun. Sirve para modificar la afinación de los instrumentos musicales de metal. Alicate. ¡Oh! ¡Jul Inés! ¡Gracias! ¡Sin comodines! ¡Hombre! ¿Cuál era la respuesta correcta? Lobos, ¿la sabéis? Yo diría que bomba, pero no sé. Bomba. Correcta, claro que sí. ¡Qué pena! Raúl se ha quedado sin comodines, así que Eva, atenta porque le puedes robar la posición. Vamos a la siguiente pregunta. Manu, ¿empiezas tú de nuevo? Venga. Suceso extraordinario, muy noticiable. Bomba. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Eva! Warning, warning, warning. ¡Yu, yu, yu, yu! Se han girado las tornas. Raúl, no te puedes permitir ningún fallo. Eva, tú sí. ¿Vale? Es el turno de Raúl. Venga, Manu. Bueno, o Eru, Eru, empieza tú. ¿Qué organizados sois? Venga. En Andalucía, al sombrero de copa también se le llama... Alicate. ¡Oh! ¿Lo sabíais? Yo diría también. ¿De qué tiene forma? De bomba. ¡Ay, Raúl! Bueno, oye, leéis muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate. Bueno. A ver, es que... Todo cuadra, ¿eh? Hay que facilitarle la labor a los concursantes. Claro que sí. Oye, pues un aplauso para ellos, que lo han hecho súper bien. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Eru. Muchas gracias. Gracias a vosotros.